Hola, hola mis amigos de Aprende Redes en un Clip. Seguimos trabajando con los laboratorios, en este caso hacemos referencia al 3.2.4.6 del CCNA número 1 denominado investigación de los modelos TCP y P y OSI en acción. Entonces, esto es más que todo un laboratorio informativo, aquí vemos el resultado que vamos a tener y nos vamos a ir moviendo o vamos a empezar a explorar esa parte de simulación que quizás lo vimos en un primer laboratorio cuando iniciamos todo este proceso, pero bueno, aquí lo que queremos es ver, digamos, lo que sucede detrás de cámaras, como siempre se lo digo a mis estudiantes, para cómo se mueven esos paqueticos y todo eso y qué nombre lleva el paquete. Entonces, es fundamental siempre cuando estamos aprendiendo esta parte, el paquet tracer es muy didáctico y muy pedagógico en esta parte. Bueno, antes de empezar, quiero recordarles que en la descripción de este video vamos a estar colocando la URL de tuaulavirtual.com.co en el cual vas a poder encontrar las respuestas de las actividades y laboratorios de toda esta versión 6 del CCNA y también la página oficial del canal, la cual es www.aprenderredes en un clip.com y puedes obtener todo este material totalmente gratis, lo vas a poder descargar y trabajar con ellos. Bien, entonces, parte de los objetivos en la parte 1 que es examinar el tráfico de HTTP y parte 2 vamos a mostrar elementos de la suite del protocolo de TCPIP. Bueno, nos habla un poco de los aspectos básicos. Dice que en esta actividad vamos a trabajar con una simulación, el cual tiene como objetivo proporcionar dicha base para comprender la suite de estos protocolos de TCPIP. Hago referencia que este protocolo es el que sostiene el Internet, pero cuando nosotros estamos estudiando, utilizamos el modelo de referencia. Por eso soy muy enfático en esto. Es un modelo de referencia ISO-OSI. Ya, entonces, de allí la comparación. Pero bueno, el que sostiene el Internet es TCPIP. Bueno, entonces, más de esto, a medida de que los datos se desplazan en la red, vamos a ir viendo cómo se dividen estas partes. Partes pequeñas y se identifican el modo de piezas que se pueden volver a unir cuando lleguen al destino. Entonces, estamos en el capítulo número 3 y esto lo vimos en la teoría, cómo enviamos esos paquetes y a través del control de flujo, él reensambla todos estos paquetes nuevamente, los rearma, así digamos que no debería haber daño en esa transmisión, sino toca pedir que nos re-transmitan esa parte. Pero en fin, eso ya lo vimos en la teoría. Aquí vamos a colocarlo en práctica. Bueno, nos habla de que vamos a utilizar el modo de simulación de Packet Tracer, el cual permite ver cada una de las capas y las PDU que están asociadas. Vamos a ver cómo un usuario, a través de un proceso o una solicitud de una página web, desde un servidor web, mediante una aplicación de navegador web, está disponible en el cliente. Esto es prácticamente lo que vamos a hacer. Bien, bueno, aunque leamos esta parte, aunque gran parte de la información mostrada se analizará con mayor detalle más adelante, bueno, vemos de que es una buena práctica empezar a ir relacionándonos con todas estas actividades. Bueno, parte 1, el cual es examinar el tráfico web. Esa sería la parte 1 de esta actividad y vamos a utilizar el modo simulación del Packet Tracer para generar ese tráfico. Entonces, aquí por defecto él viene por Real Time y nosotros pasamos aquí al modo de simulación y bueno, se nos aparece esto aquí. Vemos de que podemos expandirlo a la medida para que de pronto se nos sea más fácil. Bueno, esto es prácticamente lo que nos dice. Vamos a hacer clic en simulación, vamos a cambiar el modo de simulación, vamos a seleccionar los filtros que los tenemos aquí. Por defecto, este viene, digamos, con HTTP, el laboratorio digo. Pero bueno, esto lo podemos editar. Vamos aquí donde dice... Creo que se me perdió. Aquí, Evenless. No. Bueno, en realidad, aquí esta parte no nos deja mostrar, pero miren que si yo selecciono aquí como en un botón, ahí me aparecen los para poder editar. En este caso, para IPv4 aparecen todos estos protocolos, para IPv6, asociado a la versión 6. Y vemos que el que está, digamos, elegido es HTTP, por eso aquí aparece en el filtro. Entonces, sería esa parte. Pero está aquí el botón. Miren que aquí dice editar el tipo de eventos que queremos mostrar. Y luego el otro botón aparece como mostrar o esconder todos los tipos de eventos. Bien. Bueno, ahora el paso 2. Vamos a generar tráfico web HTTP. Dicen que actualmente el panel de simulación está vacío. El panel hace referencia aquí donde dice Evenless o lista de eventos. En la parte superior de la lista de eventos, dentro del panel simulación se indican 6 columnas. Prácticamente son estas que están aquí. Las columnas de información se utilizan para impresionar el contenido determinado. Bueno, esta nota era lo que les decía, que esto se puede ajustar. Lo que hice ahorita. Y vamos a ir, vamos a hacer clic en el cliente web, en el panel externo vamos a entrar al escritorio, navegador web y vamos a digitar esta URL. Vamos a copiarla, te vamos al cliente. Vamos aquí a desktop, web browser, vamos a colocar la URL y vamos a darle go. Bien. Acá nos dice que, digamos, una de las características, como estamos en modo simulación, él no va a avanzar, al menos que nosotros utilicemos el botón de capturar y avanzar, o sea, este que está aquí, diciéndole que prácticamente realice dicha acción. Entonces, digamos que nos deben aparecer cuatro eventos de la lista de eventos y vamos a observar en la página del navegador del cliente, cambio en algo, esa es la pregunta. Vamos a darle clic aquí. Y le damos clic. Otra vez, vemos que se envía el paquete. Vamos a darle clic nuevamente. Y vemos que ahí tenemos una respuesta. Entonces, vamos a entrar otra vez acá. Y vemos que efectivamente cambió y nos dice que nuestro acceso hacia ese web server se hizo de forma satisfactoria. Bien. Entonces, eso es lo que se debe responder allí. Vamos a la parte, paso tres, que es explorar el contenido del paquete HTTP. Vamos a hacer clic en el primer cuadro coloreado debajo de la lista de eventos, o sea, este que está aquí, en el primero. Y nos dice que, bueno, si es necesario expandir para poder ver, se muestra información de la PDU del cliente. En esta ventana hay dos fichas del modelo OSI y detalle saliente. Entonces, si le damos clic aquí, vemos aquí que solamente hay dos fichas. El modelo OSI y nos dice la salida, o sea, de la PDU en detalle. ¿Qué más nos dice? Vamos a colocarlo acá. Dice que, bueno, esto porque es el inicio de la transmisión, no hay nada de entrada, prácticamente. Y nos dice que a medida que analizamos más eventos, se muestran tres fichas, ya que se agrega la ficha de detalle, pero entrante, cuando un nuevo, cuando este último evento es la transmisión. Entonces, vamos a asegurarnos de que se lesione la ficha del modelo OSI. En la columna de salida. Y asegúrese que en el cuadro de la capa 7. Por ejemplo, estamos en el modelo OSI, en el cuadro de la capa de salida. Mira aquí, Outlayers. Y nos dice que le demos clic. Bueno, seleccionemos la capa 7, prácticamente. Bueno, nos habla de que cuál es el contexto que se muestra junto a la etiqueta capa 7. En este caso, todavía no tenemos nada. Es inicio de transmisión y no hay nada referenciado en esa capa. ¿Qué información se indica en los pasos numerados directamente debajo de los cuadros de la capa de entrada y capa de salida? Prácticamente, información de capa 1, información de capa 2, información de capa 3, de capa 4. Eso es lo que hay que responder aquí. Haga aquí, perdón, haga clic en la capa siguiente. La capa 4 debe ser resaltada. ¿Cuál es el valor por destino? Entonces, vamos a la capa 4. Y nos habla, bueno, aunque aquí no nos muestra, digamos, el puerto de destino es el puerto 80. Recuerden que esto es un puerto bien conocido y hace referencia a HTTP. Entonces, eso es lo que se debe responder ahí. Nos dice, haga clic en la capa siguiente, o sea, en la capa 3. Y la capa 3 debe estar resaltada. ¿Cuál es el valor de la IP de destino? En este caso, sería la IP a nuestro servidor. Recuerden que estamos en la primera PDU que envía ese cliente. Entonces, sería 192.168.254. Eso es lo que se debe responder aquí. Bueno, haga aquí en la capa siguiente. ¿Qué información se muestra en esta capa? En esta es una información de capa 2. Recuerden, esto es enlace de datos. Y en este caso, hace referencia a la trama de Ethernet 2. Entonces, miren de que va a manejar es un direccionamiento MAC. Haga clic, perdón, en la ficha de detalles de la PDU saliente. Bien, entonces, veamos qué nos preguntan. Dicen que la información que se indica debajo de detalles de PDU refleja las capas dentro del modelo TCP IP. Miren que aquí solamente tenemos cuatro capas. Tenemos la Ethernet, la IP. Tenemos TCP, que vendría siendo transporte. Y tenemos aplicación. Bueno, nos habla de que la información que se indica en la Ethernet 2 proporciona información aún más detallada de la capa 2. Que lo que nos está indicando, digamos, la ficha esta del modelo ISO-OSI. Detalles de la PDU saliente proporciona información descriptiva y detallada. Los valores de MAC destino, MAC de origen, en fin. Toda esa parte es lo que vamos a encontrar ahí. Por eso se dice detallada. ¿Cuál es la información frecuente que se indica en la sección IP en detalles PDU comparar a la información que se indica en el modelo ISO-OSI? Bueno, comparación, digamos, lo más común que podemos encontrar aquí en IP es prácticamente quién es mi origen y quién es mi destino. Eso es lo que, en comparación con el modelo OSI, mírenlo aquí. Pero, en detalles, vemos de que hay, por ejemplo, el Time to Live. Esto que está aquí, el Chessun. En sí vemos el paquete completo. Recuerden que en capa 3 ya se llama paquete, digamos, la PDU a medida que va avanzando. Bueno, ¿cuál es la información que se indica en la sección TCP en detalle? Esta comparada con la información en lo que es TCP. Lo que nos mostraba ya era, en el modelo OSI, prácticamente cuál es mi puerto de destino y cuál es mi puerto de origen. Pero vemos que aquí hay muchas más cosas, por ejemplo, puerto de origen, puerto de destino. Por ejemplo, el número de secuencias, los acuses de recibo, en fin. Digamos lo que llamamos el window o las ventanas, el Chessun. En fin, hay muchas, muchas cosas más que, en este caso, se llama segmentos. Cuando ya esa PDU pasa a la capa 4. Bueno, en el modelo de referencia TCP y IP, la conocemos como capa 4, pero en el OSI ya vendría siendo la capa, perdón, la capa 3 en TCP y IP y en el modelo OSI viene siendo la capa 4. Entonces ya ustedes lo deben de saber. Bueno, ¿cuál es el host que se indica en HTTP en la sección de detalles? Entonces, prácticamente, ¿qué se aceptó la comunicación? Nos preguntan de que, ¿con qué capa se relaciona la información en la ficha del modelo OSI? Cuando estamos en la capa 4 del modelo TCP y IP, recuerden que este absorbe, por así decirlo, la capa de presentación y la capa de sesión del modelo ISO OSI y la vemos como una sola. Por eso se dice que es una capa de aplicación. Entonces, esta capa 4, que es aplicación en TCP y IP, vendría siendo la capa 7 del modelo ISO OSI. Bueno, nos dice que vayamos haciendo clic al siguiente cuadro, colorida de abajo a la columna lista de eventos. Solo la capa 1 está activa, sin atenuar, el dispositivo mueve la trama al buffer y la coloca en la red. Entonces, si vamos aquí, vemos que solamente está activa la capa 1, porque si vamos al evento, como tal, cuando yo envío esto, solamente él va a utilizar la capa 1. Por eso, cuando, si le damos clic aquí, él solamente tiene activa la capa 1. Bueno, avance en la de información lista de eventos, aquí en el cuadro coloreado, esta ventana contiene capas de entrada y de salida. Entonces, vamos avanzando. Por ejemplo, cuando ya llega el servidor, vemos de que ya aparece el inbook y el outbook. O sea, ya tenemos dos capas, una de entrada y una de salida. Bueno, nos habla de que observe la dirección de la flecha, que está directamente debajo de la columna capa de entradas, o sea, esta que tenemos aquí, mirenla aquí, esta flecha de aquí, lo cual indica la dirección en la que se transfiere la información. Entonces, va subiendo por capa 1, luego pasa a capa 2, capa 3, capa 4 y llega a capa 7. Entonces, desplácese por estas capas y tome nota de los elementos vistos anteriormente. Ahora nos lo hacemos eso. Y desplácese, digamos, en la parte superior de la columna, la flecha apunta hacia la derecha. Mirenla aquí. Cuando llega a capa 7, ya la transmisión se hace de capa 7 a capa 7. Esto indica que el servidor ahora envía la información de regreso al cliente. Entonces, prácticamente, si vamos colocando aquí, vamos haciendo clic, él nos va a ir diciendo qué es lo que va pasando por allí. Entonces, hay que tomar nota de todo esto. Bueno, compara la información que se muestra en las capas de entrada y la capa de salida, cuáles son las diferencias principales. Entonces, las diferencias serían las siguientes. Por ejemplo, aquí prácticamente está, o sea, aquí, digamos, si vamos aquí, se me van a enredar. Entonces, si vamos al modelo ISOCIC, vemos de que cuando entra, digamos, todo se invierte. ¿Qué quiere decir? Si yo hago esa solicitud, estoy preguntando. Entonces, por ejemplo, entro por capa 1, le digo, mi MAC de origen es esta y estoy buscando esta MAC de destino. Mi dirección IP de origen es esta y estoy buscando esta IP de destino. Mi dirección del puerto de origen es este y estoy buscando este puerto de destino. Pero cuando sale, existe una respuesta y se invierte en los papeles. Por ejemplo, aquí el servidor le dice, bueno, tú estás, yo te respondo por el puerto 80 y ahora busca el 1025. Ahora, mi dirección de origen es la mía, la del servidor. Entonces, estoy buscando a alguien que me preguntó y está en la 1.9168.1.1, que en este caso sería nuestro cliente web. Y también sucede con las direcciones MAC y también, bueno, con la capa 1 de transmisión no sucede esto. Pero bueno, vean de que lo que sucede es que se invierte el sentido en el que se devuelve, digamos, esa PDU. Es lo que deben de responder aquí. Ahora, haga clic en la ficha de detalles salientes. Esta que tenemos aquí, desplácese hasta la sesión HTTP. Mirenlo aquí y nos dice cuál es la primera línea HTTP que se muestra aquí, que existe una conexión y en este caso que ya fue cerrada porque se emitió una respuesta. Bueno, dice de que haga clic en el último cuadro coloreado de la columna información, o sea, este que tenemos aquí. Y nos pregunta que cuántas fichas se muestran con ese evento y por qué. Entonces, prácticamente como ya se emitió una respuesta, solamente va a aparecer una sola ficha. O sea, cuando la comunicación sea bidireccional, en este caso, de que yo te pregunte y se produzca una respuesta, ahí van a aparecer dos fichas, tanto una de entrada como de salida. Pero cuando ya se tiene la respuesta, como en este caso, como la primera y la última. Recuerden, cuando la emitimos aquí y cuando la emitimos ahora acá, solamente va a aparecer una sola entrada. Bueno, vayamos a la parte 2, el cual es mostrar elementos de la suite del protocolo TCP y IP. Nos habla de que en esta parte 2 de esta activa vamos a utilizar modo simulación y vamos a examinar algunos de los otros protocolos que comparten esta suite. Recuerden que hasta aquí solamente estamos haciendo el filtro para HTTP. Paso 1, ver eventos adicionales. Vamos a cerrar todas las ventanas de las PDU abiertas. Y vamos a la parte de filtros y vamos a decir que nos muestres todo. Vamos a los filtros y bueno, creo que es acá. Listo, ahí nos mostró todo y miren cómo empieza toda esa transmisión en el cual, entonces, cuáles protocolos intervienen, DNS, ARP, TCP. TCP, bueno, y ahí va avanzando. O sea, miren de que solamente hicimos el filtro con HTTP, pero la cantidad de protocolos que intervienen. Qué tipo de evento adicional se muestra, lo acabamos de decir, DNS, TCP, HTTP, ARP, en fin. Nos habla de que estas entradas adicionales cumplen diversas funciones dentro de la suite del protocolo TCP y IP. Por ejemplo, el protocolo de resolución de direcciones ARP está incluido buscando esa dirección MAC, o sea, el bar mando, en este caso la capa de enlace de datos. Protocolo DNS, que es responsable de convertir los nombres de dominios, por así decirlo, a esos bits y a esos ceros. Recuerden que los computadores no conocen qué es esto, www.oci.local. Ellos nada más son digitales, ceros y unos. Entonces, este DNS, de forma muy rápida, es el encargado de hacer esto. Los eventos de TCP adicionales son responsables de la conexión. Por allí, cuando hablamos de los puertos, ahí actúa la capa 4 del modelo ISO-OSI. De acuerdo a los parámetros de comunicación, las sesiones y todo eso. Estos protocolos se mencionan anteriormente y se analizan más a detalle a medida que vayamos avanzando con el curso. Así que no se, digamos, se preocupen por eso. Bueno, nos habla de que aquí existen 35 protocolos o tipos de eventos que son posibles capturar con Packet Tracer. Vamos a hacer clic en el primer evento de DNS. Bueno, vamos a examinar. Vemos de que solamente tenemos detalles de PDU. Observa el proceso de encapsulamiento. Observa la ficha del modelo OSI. En la capa 7, vemos que aquí eligen el protocolo de DNS. Incluye la descripción que ocurre inmediatamente debajo de las capas de entrada, todo lo que se nos facilita. Bien, el DNS envía un DNS, se recibe un query hacia el servidor de DNS. El cliente envía una consulta DNS al servidor DNS. Bueno, esto lo vamos a conocer más adelante. Ahora, haga clic en detalles de la BPDU saliente, como tenemos aquí. ¿Qué información indica el nombre en la sección consulta DNS? Aquí en DNS Query, vemos que indica la URL a la cual queremos acceder. Lo que hay que responder. Aquí en el cuadro coloreado de información DNS, en la lista de eventos, qué dispositivos se muestran. Por ejemplo, quienes intervienen, el cliente, el servidor. Bueno, los dos son los que intervienen allí. Nos haga clic en el último cuadro coloreado de DNS, la lista de eventos, qué dispositivos muestra. Entonces, el último que intervino, vendría siendo este que tenemos aquí. Bueno, prácticamente vendría siendo nuestro servidor que tenemos una respuesta. Aquí es DNS Asware, aquí, y vemos la IP del servidor. Bueno, esta es la respuesta DNS, como nos indica. Nos dice que busque el primer evento HTTP en la lista y haga clic en el coloreado. Aquí nos dice, resalte la capa 4. Entonces, vamos al primer evento HTTP. Inclusive, esto ya lo utilizamos. Este es el que acabamos de ver. Recuerden, capa 4. Hace referencia al puerto de inicio y al puerto de destino, que es bien conocido. Bueno, se establece la conexión. Prácticamente, este fue el primero que hicimos. Bien, haga clic en el último evento TCP. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a utilizar el de TCP. Este que tenemos aquí. Resalte la capa 4. Vamos a ver qué nos preguntan. Del modelo OSI examina los pasos que se indican directamente a la comunicación de entrada y de salida. ¿Cuál es el propósito del evento según la información proporcionada en el último lista? Debe de ser el elemento 4. Bueno, prácticamente es la comunicación donde dice que se recibe ese, digamos, una respuesta o un acknowledgement de TCP. La conexión, en este caso, este IP, vendría siendo nuestro origen, nuestro cliente web por este puerto. Se recibe esa información. Él le coloca un número de secuencia, un número de acusación de recibo y el tamaño de esos datos. Entonces, el segmento TCP, digamos, hace un PIN con el número de secuencia y el dispositivo envía la conexión. En este caso, cierra la conexión porque ya no se encuentra en Establish, sino en Close. Vamos aquí. Vemos que aquí están haciendo la parte del saludo de tres vías. Recuerden que TCP utiliza este concepto, saludo de tres vías. Este que tenemos aquí. Entonces, es prácticamente lo que se debe responder. Bien, y ya para terminar, vemos un desafío que nos coloca que en esta simulación se proporciona un ejemplo de una sesión web entre cliente y un servidor en una red de área local LAN, como la conocemos. El cliente realiza solicitudes de servicios específicos que se ejecutan en el servidor. Entonces, se debe configurar un servidor para que escuche puertos específicos y detecte una solicitud del cliente. Sugerencia. Observe la capa 4 en la ficha del modelo OSI y vamos a obtener más información de los puertos. Nos hacen una pregunta sobre esta información que se analizó durante toda esta captura del Packet 13. ¿Qué número de puertos escucha el servidor web para detectar la solicitud del cliente? Entonces, en este caso, él escucha el puerto 80, que hace referencia a HTTP. En la actualidad es muy común encontrar, por no decir el 100%, el HTTPS o el puerto 443. Ese ya, por ejemplo, el puerto 80 ya prácticamente no se usa. Eso se considera una conexión insegura y se utiliza mucho lo que es el 443. Entonces, ese sería como ese pequeño desafío. ¿Y qué puerto escucha el servidor web para detectar una solicitud de DNS? Bueno, en este caso, para, digamos, ya lo debemos de conocer. Cuando aprendimos sobre los puertos, el DNS utiliza el puerto 53. Entonces, ese es el que estaríamos utilizando para este protocolo. Bueno, entonces, no siento más, espero que sea de gran ayuda esto que les acabo de decir. Es, además de, es un laboratorio de forma, digamos, informativa para empezar a ver o a detallar la trama. Ver, digamos, siempre nosotros tenemos que ir mucho más allá que el cliente. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para ser técnicos, tecnólogos o ingenieros. Nosotros no, simplemente no podemos ver, digamos, esos resultados, sino saber de dónde salen las cosas y así poder, digamos, dar una respuesta o hacer un troubleshooting de forma mucho más rápida y el saber del por qué o de dónde salen las cosas. Entonces, no siento más, recuerden la descripción que dejo en los videos donde tenemos tuaulavirtual.com.co y también Aprender Redes en un clic. Entonces, nos vemos en un próximo video.